Este programa es apoyado por Renovables, sistema de energía renovable y eficiencia energética. Mediante un proceso en el cual no se utilizan agentes químicos, el papel que se recolectó en la escuela es transformado en bandejitas de cartón para la industria alimenticia. El papel recolectado es vendido a distintas fábricas recicladoras, como por ejemplo Fabitech, que tiene su planta industrial cerca de la ciudad de Pando. Con el dinero obtenido, Repapel solventa la campaña de educación ambiental y devuelve útiles escolares a las escuelas participantes. ¿Cómo es el proceso? Cuando llega el camión con el papel, ¿qué es lo que se hace? Se descarga y se empieza a clasificar por clases de papel y por categorías. Según tenga más tinta, menos tinta, sea blanco o color. Hay seis categorías de recortes diferentes, según el uso que vaya a ser destinado. ¿Seis categorías? Diferentes, sí. Esto, por ejemplo, es un papel blanco de no muy buena calidad. Este es un papel blanco de muy buena calidad, esta cantidad de pintas es despreciable. Claro. Esos libros hay que eliminar las tapas que no sirven y sacar las hojas de adentro, que son estas hojas amarillenas. El papel luego de clasificado se introduce en la prensa y se compacta, según las categorías. Este, por ejemplo, es un fardo de papel número tres, se llama, que tiene bastante tinta, blanco con bastante tinta. Ese es un fardo muy ordinario, tiene demasiada tinta, es otra categoría de papel. Esos fardos, cuando se apilan, según la categoría se le pone una etiqueta y se usa para nuestra fábrica o se comercializa. Ahora entramos en la parte de hacer el cartón propiamente. Según el cartón que vayamos a hacer, es el papel que subimos. En este momento están haciendo cartón blanco, bueno, y están poniendo recortes blancos en la molienda. ¿Está en la molienda? Está en la molienda. Esta máquina. Este es un rotor que trabaja a bajas revoluciones y ahí se transforma, se diluye la pasta al 6%. O sea, 6 kilos de fibra en 100 litros de agua. Más o menos en 15, 20 minutos tenemos la dilución preparada. Esa dilución... ¿Solamente agua? Agua, sin ningún químico. Los químicos ya los trae el recorte. Después que pasó el tiempo prudencial, lo volcamos a las piletas que están abajo. ¡Vamos! 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 Este es el secadero del cartón reciclado. ¡Vamos! Este es el secadero del cartón reciclado. Es un proceso natural. Es un proceso natural. Es un proceso natural. No tiene ningún componente químico, no tiene nada. Simplemente se desfibró el papel reciclado. Se recicló el papel sin componentes químicos, se diluyó en agua y se formó la máquina de cartón. O sea que en todo este proceso no hay nada más que consumo de energía para remoliente. Y no hay productos químicos. Solamente el que tenga en su composición el papel que dio origen a esto, los recortes. Este cartón después se lleva de nuevo para arriba, se plancha, se clasifica por espesores y es utilizado para hacer bandejas de cartón nosotros o comercializados o cajas de cartón. En este momento están haciendo bandejas de cartón reciclado. Sí, ese cartón que sale del secadero, después de haber sido clasificado, viene para acá. Se trae el espesor de cartón de acuerdo a la bandeja que se va a hacer. Las bandejas de tamaño más grande consumen más gruesos y las otras más finas. El que se clasifica. El primer proceso es el balancín, donde se cortan los trozos o la forma. El segundo proceso es llevarlo a una máquina que tiene presión y calor. Tienen como un fueguito abajo. Tienen calor. Unas con eléctricas y otras con un fuego, con gas. Y la bandeja moldeada en paquetes ya pre-contados, después en paquetes. Y está pronto para su entrega. A través de esta experiencia educativa que se está llevando a cabo en 40 escuelas, los niños reciclan el papel. Pero además van incorporando el concepto de las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Una regla sencilla para cuidar el planeta. ¡Gracias! 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 Este programa es apoyado por Renovables, Sistema de Energía Renovable y Eficiencia Energética. ALUR y Programa Nacional de Eficiencia Energética.